En el plano digital me parece que es una buena opción de innovar y más que ahorita los jóvenes estamos en eso y pasamos mucho tiempo en esto, entonces es una buena opción de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, un plano más atractivo para la juventud. Bueno, las aplicamos a los de derechos humanos, es a lo de inclusión social y de colocarnos a mirar otros puntos de vista que no habíamos trabajado, entonces es como de diferentes sectores culturales.